¿Qué es el paradigma de programación orientada a objetos? Que no sea algo que se hace con el único propósito de que funcione y ya. Que se pueda mantener, que se pueda extender, ampliar, que se pueda reutilizar el código que ustedes ya tienen y que sea un poquito más fácil de usar. Entonces, estos son principios relevantes que debemos contemplar en este paradigma. ¿Qué otra cosa? Nosotros ya vimos la diferencia entre clase y objeto. Aquí, pues, la idea es que ustedes vean cómo hay una caja que representa a la clase humano y el conjunto, pues, de monitos son instancias de esa clase. Entonces, en particular, pues, Carlos Pedro Juan Pilar son objetos que pertenecen a la clase humana. Bueno, también nosotros conforme avancemos, vamos a ir viendo todos estos principios. Ya comenzamos con la abstracción, ya vamos a retomar el concepto y el encapsulamiento. ¿Ok? Vamos a hacer más énfasis en el encapsulamiento y vamos a ver los métodos que ya comenzamos a ver la clase pasada para posteriormente movernos hacia herencia polimórgica. Bueno, estos son principios del paradigma de programación orientada a objetos. A esto hay que sumarle lo que el lenguaje de programación nos ofrece para llevarlo a cabo. En particular, en ese polimórgico, nosotros vamos a ver que hay diferentes recursos con los cuales vamos a trabajar esos principios. Y eso tiene todo que ver con el lenguaje con el que se implementa el paradigma. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a retomar primero que nosotros vamos a trabajar con clases. Siempre partimos de la definición de clases. Las clases van a tener lo que se define como atributos o variables. ¿Ok? Métodos. Y, por supuesto, hay que ayudar a los objetos. Los objetos es en donde todo se instancia. Es a los que le suceden las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, las clases. Ya como concepto más claramente definido, son abstracciones que representan conjuntos de objetos. Los objetos tienen características. Entonces, estas características van a estar representadas mediante los atributos que definamos en la clase. Y estos atributos, cuando ustedes instancian los objetos, tienen valores. Cuando decimos el carro, que le pusimos marca Nissan y el modelo March, Nissan y March son los valores de los atributos. Bueno, el conjunto de valores representan el estado de un objeto. Cuando hacemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es, si hacemos una persona y le ponemos estado civil como atributo, en algún momento está soltero, en algún otro momento puede que esté casado, en algún otro puede estar divorciado. Entonces, tiene, o también, diferentes estados. Los valores representan el estado del objeto. Los valores, ¿sí? Y los métodos que ya comenzamos a ver representan el comportamiento. El tipo de métodos que hemos usado y que vamos a repetir hoy son métodos especiales, ¿ok? No son exclusivamente los de comportamiento, son métodos para instanciar objetos y son métodos para leer y escribir valores. Entonces, estos son métodos importantísimos de una clase. Bien. Entre los métodos, ¿no? Que ya vimos que es, representan el comportamiento. Los métodos son los que nos permiten hacer cambios en los datos. Recuerden, por encapsulamiento, los atributos deben declararse privados. Por eso tenemos que usar métodos, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a recordar que hay método constructor. Y dice constructores porque una clase puede tener varios métodos constructores, no solo uno. Bueno, vamos a ver que hay getters y setters, ya los hicimos. Y hay otros métodos, ¿sí? Cuando hicimos la de operaciones, si ustedes recuerdan, esos eran de los otros, no eran ni constructores, ni getters, ni setters. Eran de, ustedes pueden desarrollar las funciones que ustedes consideren, ¿no? Bueno, entonces, el método constructor. Este que hicimos la clase pasada, al final, ¿no? Que les dije, vamos a hacer un método constructor así como rapidito. Bueno, este es un método muy especial, es muy relevante y es de repente complicado, ¿sí? Este es el que se ejecuta cuando ustedes instancian un objeto. En particular, tienen que utilizar el operador new. El operador new, enfrente viene el uso del método constructor. Básicamente, el constructor es igual al nombre de una clase, siempre. O sea, tiene que ser el mismo nombre que tiene la clase, el método constructor. Entonces, se llama igual que la clase, no devuelve nada. El método constructor siempre es void, no devuelve nada, ¿sí? Ni siquiera, bueno, ni siquiera vamos a especificarle un void. Tiene el mismo nombre de la clase y no devuelve nada. Y esto, súper relevante. Nosotros vamos a ver que en el Java, en C también, por cierto, existe un concepto que se llama sobrescritura. Sobrescritura en particular de métodos. O ustedes lo van a ver como por un arroba o verla ahí. Sí, bueno, ahí en eso vamos a trabajar muchísimo. Pueden existir varios métodos con el mismo nombre y no se diga, pues, constructores, ¿sí? Quiere decir que se sobrescriben. Ese es el override, ¿sí? Podemos tener varios métodos constructores. Solo que tenemos que atender las reglas de la sobrecarga. O sea, eso es importante. Sobrecarga o sobrescritura. Y cuando ustedes están usando el operador NU, solamente uno de todos se va a ejecutar. O sea, es al momento de la ejecución, el que estén llamando es el que se ejecuta. No se ejecutan todos a la vez. Entonces, vamos a ver esto. En la clase pasada, nosotros hicimos esta clase carro, ¿sí? Esta clase carro tiene todos estos atributos. Marca, modelo, caballos de fuerza, etcétera, ¿sí? Y luego, lo que hicimos fueron los guetes y setters. Si recuerdan, ¿verdad? De este ejercicio. Bueno, al final, ya muy al final, hicimos un método constructor, ¿sí? Bueno, este método constructor, lo voy a guardar tantito. Aquí en la aplicación, como tengo igual todo abierto, lo utilizamos. Si se fijan, cuando hicimos eso del NU carro y pasamos la marca, modelo, los atributos, estábamos usando ese método constructor. Bien. Voy a irme a la clase carro para mostrarles que podemos tener varios métodos constructores. Entonces, bueno, ya lo quité. Vean, voy a hacer uno public carro sin ningún parámetro. Sin ningún parámetro. Este es un método constructor. Lo importante es que se llama igual que como se llama la clase. Por eso no es error, no genera ningún error. Pero, ¿qué otro método constructor puedo tener? Ya. Voy a hacer uno. Esto es lo que es como sobrescribir o volver a poner o hacer un overray de un método. Voy a poner public carro. Pero a este le voy a pasar un parámetro que va a ser la marca. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito? O sea, yo puedo tener tantos métodos constructores como yo considere. Y a este le voy a pasar la marca y el modelo. Por ejemplo. Bien, lo que quiero que observen es que yo ya tengo aquí tres métodos constructores. Los tres son posibles. Ahorita voy a ver qué hago con los parámetros, ¿no? Pero, ¿cuál es el requisito? Yo puedo utilizar el mismo nombre de método. El mismo nombre. Y este es un método constructor. Que no devuelve ni voy, ¿sí? Se llaman los tres igualito que como se llama la clase. Y no hay ningún problema porque estoy respetando la regla de sobrescritura. O sea, mientras yo tenga diferente número o tipo de los parámetros, con eso puedo hacer la sobrescritura. O sea, para la cantidad de atributos que nosotros hemos declarado, podríamos hacer tantos métodos como nosotros quisiéramos. Entonces, puedo tener uno, dos, tres o los que sean. Inclusive el que lleva todos los atributos. Entonces, vean. La otra cosa importante. Ahorita no nos vamos a meter con el super ID. Ya lo veremos. Aquí voy a estar pasando como parámetro uno que se llama marco. Cuando hicimos el método constructos, que lo hicimos usando la herramienta con el source, me los hace con el div, ¿verdad? Porque yo estoy poniendo exactamente el mismo nombre de parámetros que del atributo. Uno es un parámetro del método y otro es el atributo de la clase. No son lo mismo, ¿ok? La forma como se resuelve es utilizando el div. ¿En inglés qué significa div, si saben? Esto. Esto, esta, este, esto. Div es esta clase, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un div, pues es esta clase. Si ustedes recuerdan cuando hicimos objetos, casi siempre que andamos haciendo objetos, incluso desde que hicimos objetos de tipo cadena, ¿no? Y le ponemos así un cat punto, me saca qué cosas. Pues todos los métodos, ¿no? De, de, o todo lo que puede usar. Bueno, div, div. Imagínense, esta es la clase carro. Así se llama. Cuando yo digo div, div, pues es esta clase. Es una obviedad, ¿no? Pero, ¿por qué necesitamos usar div? No es lo mismo el que paso como parámetro que el atributo de la clase. Uno es el atributo y otro es el parámetro. Igual ya le puedo poner otro nombre, si quiero, para no tener problemas. Pero está bien que se llame igual, solo que son dos cosas distintas. Entonces, vean, cuando ponemos div y le ponen punto, pónale punto, van a acceder a todo lo de esta clase, lo que tienen permitido usar en esta clase. Esta clase tiene, pues, carro. Si se fijan, todo esto es de carro. Y aunque los atributos son privados, son privados, pero se pueden usar dentro de la clase, lo que se declara privado, su ámbito, su visibilidad, es en esta clase. En la aplicación yo no puedo usar estos atributos así. Entonces, aquí voy a escoger div, marca. ¿Ok? Y le voy a poner que es igual a marca. Esto es lo que ustedes vieron cuando hicimos el método constructor. Todos los atributos aparecen con un div, punto y el atributo. Entonces, lo que ven de color azul es el atributo. Este atributo. Este se refiere a este. ¿Ok? Y lo que ven de color como gris, ¿no? Es el parámetro. Entonces, hagan de cuenta que estuvieran usando como dos cosas distintas. Lo que ustedes le pasen aquí de valor viene en un parámetro y se le asigna a la atributo. ¿Sí? Este es un método constructor que, bueno, pues, solamente asigna la marca del carro, pero es un método constructor. En el segundo caso, en el que tenemos aquí, tengo marca y modelo. Hacemos lo mismo. Usamos div, marca, es igual con marca, y div, modelo, igual con modelo. ¿Sí? Entonces, yo espero que les esté quedando claro esto. Luego se ve raro, ¿no? Pues, ¿por qué div marca igual a marca? ¿Quién sabe qué estamos haciendo? Estamos haciendo la asignación de lo que viene de valores en los parámetros hacia los atributos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos aprovechando el método constructor para de una vez ponerle valores a los atributos. ¿Sí? Entonces, lo guardamos y ahora la aplicación pues va a cambiar, ¿ah? La aplicación ya se descompuso porque no tenemos un método constructor con todos los atributos como la aplicación lo pide. De hecho, fíjense, ya tenemos tres métodos constructores. El primero lo puedo usar así, el primero. El segundo lo puedo usar solo especificando la marca. Y el tercero marca y modelo. ¿Sí? ¿Tienes quedado claro? Entonces, son formas que nosotros podemos emplear. Si ustedes guardan ya todos, se quitan los errores, ya no hay ningún error. Son tres métodos constructores distintos. Obviamente, yo no puedo imprimir los valores del carro que está en la posición cero porque no tiene nada, ¿verdad? Es decir, si yo intento imprimir, vean, voy a hacer un ciclo for for y igual a cero mientras que sea menor que mis carros punto len. Imagínense que yo quiero imprimir de todos los carros, tengo un arreglo de tres carros y que yo quiero imprimir la marca, ¿no? De todos. Les pondría yo un letrerito aquí que diga system a un arreglo. Le ponemos un letrero que diga marcas más y bueno, pues ahora, ah, me faltó el y más más, perdón, arriba me faltó y más más. Bueno, y aquí aquí yo tengo que acceder, para poder imprimir cualquier cosa que está en un arreglo, yo tengo que acceder al arreglo y su posición, por eso uso un iterador, este iterador va a ir del cero, uno, al dos. Entonces, voy a poner aquí mi carro en su posición y puntos porque quiero la marca, no voy a usar otra cosa. ok, yo no le pongo punto get marca, que me va a imprimir y que, yo lo dejo así, pues eso es posible, ¿no? Pero, pues, ¿qué me va a dar quien sabe? No es un objeto tipo carro, lo que tiene el arreglo de mis carros, en cada posición es un carro, fíjense lo que sale cuando ustedes lo dejan así. Lo voy a ejecutar, y ahí está, es un carro. Cuando ustedes vean esta clase de referencias, obviamente les dice la clase, ¿eh? De la que se trata, pero el arroba y el numerito es como la referencia del objeto. O sea, sí están imprimiendo el carro, aunque no lo crean, pero pues, a ver quién lo entiende. Entonces, para que realmente vean lo que nos interesa, tenemos que usar el método getter, el getter de quién? Pues, de marca, punto get mark, ¿ok? Entonces, lo ejecuto, el primero me sale nulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le estoy dando nada, o sea, no le estoy pasando ningún valor de atributos. El carro sí existe, pero no tiene valor. El del segundo, pues sí, nada más tiene marca, no tiene ninguna otra cosa y el tercero también, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que vean que podemos tener diferentes métodos constructores y cuando estamos diciendo que se va a ejecutar el que corresponda, es en el tiempo, en el momento en el que corre su programa, cuando cada uno de estos se ejecuta, se ejecuta uno a la vez, ¿ok? Aquí, pues, se está usando el que no tiene parámetros, aquí el de la marca y aquí el de marca y modelo. Y podrían definir más, por supuesto, ¿sí? Eso es lo que significa método constructor sobrecargado y pueden tener los que quieran mientras no repitan parámetros, ¿ok? Características del método constructor, se llama igual que la clase, no devuelve nada y puede existir, pueden existir varios, ¿ok? Y se va a ejecutar el que le corresponda, ¿no? en ese momento. Entonces, ese es un método constructor. Los métodos de acceso, esos también ya los vimos, son los getters y shetters, para que nosotros podamos acceder o asignarles valores, como estos, todos los atributos o variables de la clase deben de ser privados, desde afuera, desde una aplicación, yo no los puedo modificar, ¿sí? Entonces, voy a hacer métodos accesores, esos son los getters y los shetters. Bueno, entonces, cada vez que vamos nosotros a construir una clase, siempre vamos a pasar por esta parte, definimos la clase, definimos los atributos y luego, método constructor, getters y shetters. ¿Ok? Hagan de cuenta que ese es su proceso de abstracción, que vamos a estar haciendo, cada vez que definamos una clase, la parte importante es que ustedes piensen cuáles son los atributos o las características que deben definir. Y de ahí, genera el constructor, getters, shetters. ¿Ok? Bueno, vamos a, el principio de abstracción nos dice que nosotros tenemos a la vista pues algún problema, va a haber planteamientos de problemas, ustedes observan, indagan y mediante la abstracción generan un modelo orientado a objetos. Por ahora, los modelos que ustedes van a trabajar van a ser mediante clases, ¿sí? Clases con características y métodos. Mientras que el principio de encapsulamiento, el tema este de hacer privados los atributos no es la única idea. Es de que ustedes pueden hacer privados también algunos métodos que consideren que solo dentro de la clase se deben de poder usar. Eso es que no dejen abierto todo el contenido de la clase porque no es necesario, ¿no? Ese es un principio además de seguridad. Bueno, para cumplir con el encapsulamiento ya les dije, en particular los atributos los vamos a hacer privados. Los atributos los vamos a hacer privados y ahí memorícense. Siempre vamos a hacer los privados. Y algunos métodos posiblemente. Los métodos getters no van a ser privados. Los getters, si hacemos getters, van a ser públicos. Y haremos algunos getters. Ese es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a ver el proceso de encapsulamiento y empezar a hacer otro ejercicio un poquito más más completo. Aquí tenemos una clase persona. Cuando ustedes vean una cosa así, lo primero que le tienen que corregir hay que modificar la definibilidad. ¿Cuáles son los atributos que hay que poner? Y sí, uno por uno tienes que definir el tipo de datos, el nombre del atributo y por supuesto hacerlos privados. Ese es como todo el proceso de abstracción que ustedes van a hacer. Entonces, vamos a ir haciendo este ejercicio. Déjenme se los muestro. para que podamos aquí asignar valores, para que podamos cambiar los valores y para que se puedan leer, pues hay que hacer un método constructor. Vean aquí este método constructor que tiene de diferente. Los parámetros se llaman distinto que los atributos. Por eso no estoy usando distinto. Voy a hacer un proyecto nuevo. Este proyecto le vamos a poner proyecto 5. Nada. Ahí le ponemos finish. A este proyecto 5 en el source. Ahora sí vamos a hacer paquetes, ¿ok? Es importante ir manejando paquetes y que vayan viendo en qué consiste. Ya vimos nosotros brevemente todos los códigos fuentes de Java, de cualquier código fuente, es un archivo con la extensión .Java, ¿ok? Código fuente es extensión .Java. Cuando lo compilan me genera un .class. ¿Sí? Compilado es un .class. ¿Ustedes han visto que hay unos que se llaman .jazz? Algunos de ustedes lo han visto. Luego los españoles le dicen jarros, jarros. Bueno, no son jarros, pero son puntos .jazz. ¿Los han visto? .jazz. Bueno, un .jazz. Nosotros vamos a hacer jarros también. Un conjunto, vamos a poner aquí, un conjunto de varias clases, aquí voy a poner un archivo .class, otro archivo .class y otro .class. Este conjuntito de clases me generan un jarros. un jarr es un paquete o librería y jarr significa java archivos. Entonces, los jarros en realidad es lo que ustedes usan cuando hacemos algún import de alguna cosa que necesitamos de alguna librería. Estamos usando un paquete de clases. Nosotros estamos haciendo clasecitas apenas, pero vamos a hacer paquetes para distribuirlos. Esta idea de repartir y reutilizar no es mentira, hay que hacerla. Entonces, vamos a hacer un paquete y aquí, bueno, pues nada más le voy a poner un nombre. Vean, estoy parada en el show, en el src, le pongo botón derecho new y ahora sí, paquete, package y le vamos a poner nada más paquetes. La idea es que ustedes agrupen más o menos con un buen sentido de organización, pero aquí para que vayamos manejando paquetes nomás ponemos paquetes. Entonces, dentro de este paquete, ahí subrayado en azul, vamos a crear una clase persona. Ahí está. Vean que cuando ustedes están empleando ya un paquete, va a aparecerles por default pues el nombre este package pa. ¿Sí? Quiere decir, eso es lo primero que va a ir que esta clase, esta clase que estamos haciendo ahora, va a formar parte de un paquete y todo en Java, eso sí, no es que todo en Java viene distribuido en paquetes. ¿Qué es lo que nunca entregamos cuando hacemos YARDS? Nunca entregamos los fuentes, solo los ejecutados. Eso es distribuir librerías. No doy el código fuente, solo doy los ejecutados. Bueno, entonces vamos a hacer esta clase persona que tenemos acá, que es un ejercicio real, tiene nombre, ocupación, edad y género. Nos ponemos aquí private, private, nombre, private, ocupación, private, string, digo, yo no sé si existen herramientas donde yo le dicto y lo hago y lo hago solito, pero al menos los atributos sí los vamos a poner. Creo que seguía la edad, ¿no? edad y el último era el género, ¿no? A ver, edad de género, sí. private, string, género. Listo. Ya tengo los atributos. Ahora, lo que voy a hacer, voy a generar, vean dónde está mi cursor, ahí me paro, botón derecho del mouse, source, y me voy hasta acá abajo donde dice generar constructor, usando campos. Si lo ven, está en inglés, creo, ¿no? Ingenera constructor usando fields. Entonces, le dan ok y ahí está su método constructor. Si ustedes necesitarán otro método constructor, pues lo pueden agregar, ¿verdad? O agarrar y se le dan copiar y pegar y le quitan lo que necesiten. Bueno. ¿Sóber si no va a dónde? ¿Perdón? ¿Vale? ¿Sóber si no va a dónde? No te intercípen. ¿Vamos a sobre si no va a dónde? A source, del source general, está hasta abajo, constructor usando campos. ¿Quiles? 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 Ajá, todos. Deben de estar sub, este, palomeados ya por default. Luego, aquí vamos a hacer botón derecho abajo del constructor, botón derecho, source. Source quiere decir, estas son herramientas de generación de código. Esto es lo que estamos usando. Y aquí le vamos a poner generar, getter y setter. Aquí nada más le pongo seleccionar todo. Eventualmente ustedes deben de hacer un análisis si requieren realmente todos los setters. ¿Ok? Pero bueno, vean lo difícil de definir una clase es realmente saber qué atributos tienen que poner. de ahí afuera lo demás. Bueno, el entorno ayuda muchísimo a que ustedes hagan sus clases. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esta clase en la clase persona y obviamente tenemos un método constructor pues más bonito que ese. Y los métodos getter y setter. Y recordar, todos los getter y setter utilizan una notación camel. El atributo los puse a propósito en minúsculas para que yo a la hora de que genere los getters y estos son puros getters me los haga en notación camel. Pone las primeras tres que es como un verbo en minúsculas y la primera letra del atributo mayúscula. Esa es notación camel. Y acá estarían los setters también. Entonces, todos estos métodos que nosotros estamos agregando siempre son como de base. Uno, para construir objetos de la clase y dos, para que ustedes puedan acceder y leer valores de esos atributos. Bueno, ya tenemos esto. Estamos haciendo como un ejemplo en el que ustedes están visualizando una escuelita de niños chiquitos que tienen útiles escolares. Por supuesto que está la maestra de los niños, y aquí tienen pues algunos muebles. Este es un mueble y este es un mapa móvil. Sería como un útil escolar. Entonces, ya tenemos la clase persona. Nosotros ahí vamos a distanciar a estas personitas y ahora vamos a hacer un útil escolar. Por ejemplo, un cuaderno y una pluma. Y vamos a hacer un mueble o varios muebles, pues, una mesa y un librero o sillas, para que ustedes visualicen qué es lo que vamos a hacer en este pequeño proyecto. Entonces, aquí. Nos vamos a nuestro proyecto. Vean, en el mismo paquete, aquí estoy en este paquete, en ese mismo paquete, con botón derecho creo otra clase. Esta clase le vamos a poner útil escolar. Y finis. Y nuevamente, esta de útil escolar va a ser una clase que pertenece al mismo paquete. Entonces, para esta clase, los atributos que tenemos son descripción y marca. hacemos dos atributos privados de tipo string, se va a llamar descripción. Es una descripción que le util escolar y otro marco. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos? creamos el método constructor. ¿Cómo le hacemos? Botón derecho, solve, generar método constructor usando campos, todos seleccionados y listo. Ahí. ¿Y luego, ¿qué hacemos? Getter y setter. Le pongo bajito, botón derecho, solve, generar, getter y setter. Selecciono todos y listo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya tengo dos clases de definición. Estos son tipos, ¿sí? Estas no son aplicaciones. Persona es una clase de definición y util escolar es una clase también de definición. ¿Sí van a ir? Ok. Vamos a hacer la que sigue. Está súper fácil el ejercicio. Vean, tenemos atributos privados para cumplir con el encapsulamiento, método constructor, que se llama igualito que la clase, y también tenemos los getters y setters de los atributos. Ahora, el mueble. El mueble lleva descripción, material y color. Vamos a hacer este mueble en el mismo paquete, botón derecho, nueva clase, y esto le vamos a llamar mueble. Entonces, el mueble que dijimos que llevaba para ver. Descripción material y color. Ah, muchas gracias. Descripción material y color. Entonces, hacemos atributos privados que pico string, descripción, privado, material y privado, color, ¿verdad? En el otro. Sí. color. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Método constructor en el show. Método constructor usando campo. Y luego parece repetitivo, ¿no? Pues así va a ser. La reta siempre va a ser tan fácil. ¿Qué te dice? Lo que quiero que vayan viendo es como para cualquier proyecto que nosotros hagamos. Vean, este proyectito que está aquí, esta imagen, este. Pues este es como un escenario cualquiera que dijimos, a ver, pues vamos a hacer clases y objetos de este escenario, ¿no? entonces hay hay personas, hay útiles y hay muebles, ¿no? Y así podríamos manejar cualquier conjunto de objetos y de ahí tratar de identificar clases para hacer un proceso de abstracción. Bueno, la parte que deben de empezar a observar aquí es que su programación va a ser horizontal, no es vertical. sus proyectos van a tener muchas clases, no una clase kilométrica. O sea, este es un estilo distinto, estamos separando todo, separando. Claro que está agrupado en el paquete, pero está separado, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a instanciar objetos para que vean ustedes dentro del mismo paquete, ¿sí? Miren, vayanle dando, ven estos disquitos, a ver si los alcanzan a ver, estos de Save All, yo siempre le doy a ese, cuando ya tenemos tantas clases, es mucho mejor guardar así, porque a veces nos regresamos, hacemos cambios, y hay que ver el efecto que tiene, ¿sí? Como es un paquete, puede haber dependencia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a crear aquí, con botón derecho, una clase de tipo aplicación, otra cosa que quiero que observen, en general, siempre vamos a tener muchas clases y otras cosas, porque eso, pero, una aplicación, en una clase de tipo aplicación vamos a probar, ¿eso qué significa? significa que la parte que es súper reutilizable, son, por ejemplo, mueble, persona, útil, escolar, eso es reutilizable, ¿sí? Porque sus aplicaciones pueden ser en cualquier cosa, o sea, ustedes podrían estar haciendo una aplicación web, podrían estar haciendo una aplicación móvil, y usando estos objetos, estos modelos, ¿sí? Entonces, es como ir separando modelo de objetos de con qué los probamos, ¿ok? Entonces, aquí, vean, vamos a construir unas personas en la aplicación, vamos a poner aquí de la clase persona, pues a la maestra, ¿no? Que vimos ahí en el dibujo, la maestra, para instanciar una maestra de la clase persona, me tengo que fijar qué es lo que trae el método constructor, nombre, ocupación, edad, género, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a hacer esta, va a ser igual a un new, recuerden, aquí ya voy a usar el método constructor, new, persona, y le vamos a poner el nombre a la maestra, ¿no? Matilda, por ejemplo, ocupación, pues le vamos a poner que maestra, docente, ¿no? ¿Qué edad, ¿verdad? Llevan nombre, ocupación, edad y género, edad, pues le vamos a poner que está jovencita, de 79 años, jovencita, jovencita, género, femenina, ahí está, aquí estoy instanciando un objeto de la clase persona, eso es lo que estoy haciendo, ¿ok? Ahora voy a poner un niño, voy a poner alumno, ¿no? Mejor, alumno, y pongo aquí un new, persona, y al niño, pues le vamos a poner ahí, ahí, que se llama Benito, pues este le vamos a poner que tiene de ocupación que es estudiante, además de que son de kinder, ¿no? El estudiante, la edad, pues le podemos poner que tiene como cuatro años, y este es masculino, ¿ok? Entonces, ahí tengo otro objeto de la clase persona, es una maestra y un alumno, ¿sí? Y luego, pues ponemos al otro, la otra niña, porque eran un niño y una niña, y le vamos a poner alumna, y bueno, pues le ponemos el nombre de línea, Mariana, estudiante de cuatro años, y ya, pues le vamos a poner que es gemelina, ¿sale? Entonces, ya tenemos una maestra y dos alumnos, ¿ok? Guardamos todo para que vaya viendo que esto no tiene ningún error, conforme guardan, precisamente en el momento en el que ustedes almacenan, en el que guardan, se genera el punto flash, ¿ok? Es en este preciso momento. Si lo quieren corroborar, vean, nos vamos al directorio, yo no tengo en el documento, que yo sepa esto de los proyectos que estamos trabajando, este ya es el proyecto 5, a ver, ¿a dónde se quedó? a ver, ¿de dónde está el workspace? ¿qué estamos? Creo que ya lo he hecho yo uno, ¿no? A ver, aquí en el switch workspace, pues luego de estar en un administrador al administrador, a ver, ¿qué se refiere? ¿pueden ayudar? ¿Eso es lo que no sé? No. No. ¿Tienes que me dan este workspace? El workspace de este usuario, o sea, solamente tengo acceso al usuario profesor y el workspace del profesor, ahorita voy a cambiar de workspace porque si no, aquí me van a, bueno, yo les quería enseñar dónde se estaba generando el punto class. Fíjense, ay, proyecto 5, y es que sí estoy, a ver, ¿qué se refiere? Con razón desaparecieron nosotros. Bueno, lo voy a terminar y después les enseño porque sí, este, aquí tendría yo que cerrar el workspace pero no tengo acceso como administrador a la cuenta de administrador, entonces mejor primero lo subo, adelante, sí, primero lo subo al classroom y ya luego me cambio de workspace porque ese va a ser el tema aquí. Bueno, si no van a ser reparen que les enseñe cómo se, dónde se genera el punto class. Cada vez que ustedes le dan guardar, compila y genera punto class, compila y genera punto class. Bueno, ahora vamos a hacer un útil escolar, un cuaderno y le ponemos aquí un new útil escolar. El útil escolar lleva marca y descripción, creo, a descripción y mar. Yo le voy a poner aquí cuaderno, rayas, que no, o sea, ¿no? Por ejemplo. Y la marca y descripción, ¿no? Descripción y luego la marca. Creo que hay una marca norma, ¿no? Pongan ustedes cuadernos, a veces. Cuadernos. Voy a poner un útil. Este se lo usan, ¿verdad? La mayoría están trabajando con este, o con su celular, o con su computadora. O sea, que escriben, ni siquiera les revisan cosas a mano, las de matemáticas, a lo mejor ahí llevan plumas. Esta le voy a poner blue, útil, escolar. Y le vamos a poner aquí en cortina color negro. Y marca ¿no? Es que no sé, debe de haber de otras también, pero... vamos, vamos. Bueno, con dos. Y voy a poner un mueble, ¿sale? Nada más un mueble, le voy a poner un mes abajo. Igual a un y un mueble. Y el mueble lleva descripción, material y color. Mesa de trabajo. Le voy a poner que es de madera y color verde, ¿no? Rojo. Listo. Bien. Entonces, aquí en esta aplicación nosotros simplemente estamos instanciando objetos de tres clases distintas. ¿Ok? que pueden existir relaciones, lo vamos a ver más adelante, entre clases y elementos. Por ejemplo, que yo quisiera decir, a ver, este cuaderno es del alumno, ¿no? Esta sería una relación que me interesaría poner. O, en este mesabanco se sienta la maestra, ¿no? O sea, hay otras cosas interesantes que podríamos hacer. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Hasta aquí, lo que quiero que vean es, todos estos son objetos, ¿ok? Todos son objetos y van a vivir y van a tener un estado en el momento en el que yo ejecuto el programa. Por este programa ¿qué hacen? nada más los instancia. Los queremos imprimir, pues, para ver, hacer alguna cosa con ellos, ¿no? Imagínense que yo se me pongo así y me pongo a imprimir personas, ¿no? Voy a poner aquí un system out print line y pongo, a ver, pues, quiero ver qué tiene la maestra, qué es la maestra, no sé, preguntar información de la maestra, ¿no? ¿Cómo le haría para, si quisieran saber el nombre de la maestra, por ejemplo, para que lo creamos con el teclado, ¿no? Ah, no, bueno, claro, todavía no vamos a esta parte, ajá, de instanciar pidiendo datos del teclado. Aquí, la maestra ya existe, ¿ok? Para empezar, aquí la maestra ya existe y la maestra ya tiene nombre, ocupación, edad, género, datos, ya tiene. ¿Cómo saco yo la información de la maestra en consola, por ejemplo? Con un form, nada más, es una, o sea, aquí le hicimos un arreglo, o como, los tenía que meter en un arreglo de tres al menos para decir, con un ciclo fuerte. ¿Cómo le hago para sacar por lo menos el nombre de la maestra? Con el guíper, exacto, aquí, de la maestra, si ustedes quieren saber su nombre, pues le tendrían que poner aquí, nombre, dos puntos, encatenamos, maestra, maestra es el objeto, para saber su nombre, voy a poner punto, get, nombre, ¿sí? Hasta le puedo poner aquí nombre de la maestra. Sí, eso es lo que quisiéramos, entonces yo haría eso, ¿no? Voy a poner maestra.getnom. Si yo quisiera saber cuál es la marca del cuaderno, ¿no? Pongo aquí el letrerito, system out in line marca la marca del cuaderno, por ejemplo, pues le concateno. El objeto, el objeto al que me estoy refiriendo específicamente es el cuaderno, le pongo punto get mat. Si ven lo que estamos haciendo, o sea, primero instancio objetos, luego para que yo pueda hacer algo con ellos, necesito usar los getters, ¿sí? Y aquí, bueno, simplemente el programa va a instanciar muchos objetos de los cuales no va a ser uso, pero pues vamos a imprimir el nombre de la maestra y la marca del cuaderno. Eso es lo único que va a salir, aunque haya más objetos. Entonces, lo ejecutamos. Bueno, ahí está el nombre de la maestra y la marca del cuaderno, ¿ok? Bien. Vamos a comenzar poco a poco, ¿verdad? Yo espero que si tienen dudas o sienten que algo está así como muy raro, difícil, o se les hace complicadísimo, me dicen. Siempre cuando me siguen a mí, como que todo está bien claro, pero cuando viene el examen, ahí ya tienen un montón de dudas. Bueno, vamos a ver una característica del paradigma de programación orientador, que es bueno, más que característica un principio, ahorita lo introducimos, y lo vamos a ver muy a fondo, que es la herencia. Ustedes sí deben de tener una noción de qué es herencia, ¿no? ¿Ya recibieron su herencia? ¿O está? Digo, puede ser que sus papás les dejen algo o los estén subsidiando para venir a la escuela, pero por lo menos genéticamente ya tienen una herencia, ¿no? O sea, seguro, sin modo que no hayan heredado los genes de sus papás. Bueno, hablando de la herencia, el Java, herencia en Java, ¿ok? Herencia, todo objeto en Java, lo que ustedes hagan y en estas clases, inclusive la aplicación que es una clase, pero la clase persona, la clase útil, escolar, y la clase mueble, todo lo que hagamos, todas las clases incluida la de aplicación, todas heredan de una clase que se llama objeto. ¿Por qué? Desconozco la filosofía de esto, porque luego preguntan cosas así. Así es, o sea, es todo heredado de objeto. Háganle cuenta que hay un Dios y entonces el Dios es objeto. Todo lo que hagan en Java viene de objeto. Todo, todo, todo. Entonces, en el object hay unos métodos, porque ya viene por default, háganme cuenta que ya trae como sus genes, ¿no? En el object. Hay un método en particular que se llama upstream. ¿Sí? Este método tiene como propósito que ustedes impriman un objeto. Ahorita que les estaba diciendo, a ver, ¿y luego qué hacemos con los objetos? A mí me gustaría imprimirlos, pero pues si yo imprimo aquí, pues a la maestra, aquí nada más que la maestra, Entonces, yo pongo esto. Hace ratito que hicimos la impresión de no acceder con el guetter a nada, ¿no? Sin acceder a la marca, por ejemplo, del cuaderno, y nada más uso el objeto, pues yo quisiera imprimirlos. Imprimir quiere decir desplegar en consola su información, ¿no? Pues esto no está prohibido, ¿no? Nada más que lo que yo voy a ver, pues para ser humana va a estar igual de útil, ¿no? Porque ya aquí lo que les imprime se fijaron, estoy haciendo uso de una impresión de un objeto. Ese objeto que estoy imprimiendo está usando este método, ¿sí? O sea, yo estoy imprimiendo el objeto en realidad. De un paquete de la clase persona, este es el objeto. De este paquete de la clase útil escolar, este es el objeto. Bueno, pero a mí no me sirve así. Entonces, vamos a hacer uso de este método dentro de las clases para que ustedes hagan impresiones más interesantes. ¿Cómo se hace eso? Fíjense. Nos vamos a la clase persona, por favor. La clase persona, ya les dije, hereda de tu stream, de obvio, hasta abajo. Yo casi siempre lo pongo hasta abajo. Nada dice que no lo puedan poner arriba, en medio, donde quiera, pero más o menos pues para ir llevando un orden, yo lo pongo aquí, vean, pongo botón derecho del mouse, source, y le van a, van a ver este que dice generar tu stream. Este tu stream le van a decir que si quieren esos métodos, esos campos o atributos, nada más le dicen ok. Quiero que vean que aquí ya les apareció este, este etiquetita, override, porque este tu stream no viene de la clase persona, viene desde object. Ya cuando veamos, herencia, ustedes van a apreciar más claramente. Este tu stream que estamos usando aquí, es de obvio, por eso queda sobrescrito, o sea, lo estoy modificando. ¿Y cómo lo estoy modificando? Pues ahora sí voy a sacar un entrer más bonito. Para eso vamos a usar el tu stream. Ya le estoy enseñando a hacer un montón de cosas con generación de código porque es muy útil. Ustedes van a hacer programas más rápidos, a menos que quieran hacerlo todo tómalo, no hay broken. Pero, es útil. No es trivial, o sea, una cosa es hacer uso del generador, otra cosa que sepan lo que están haciendo. Aquí, otra vez, en útil escolar, nos vamos al solve y generar suscríb. Escogen lo que ya está seleccionado es Oveca. Este es el, y fíjense, les pone la clase de la que se trata y esta anotación se ven aquí como porchetes cuadrados. Háganme cuenta que es Jason, pero bueno, ustedes no conocen al Jason todavía. Vamos a, ahí lo conocerán. Y también hacemos lo mismo en mueble. Vean cómo lo hago antes de la llavecita final. Yo lo hago después de la llave final, no va a funcionar. Eso no sería correcto. Después del último método, antes de que se cierra la llave, ponemos con el solve y generar sus tríos. Ok. Ahora sí, guarden todo. Al guardar, ya tienen en persona, en útil escolar y en mueble un método para imprimir. ¿Y cómo van a imprimir? A ver, vamos a probar. Aquí, es que tendríamos que ponerle el enrique. Ahí está. Fíjese, yo puse la maestra y el cuaderno. Y no le puse ayer nada, ¿verdad? lo ejecuto y ya me sale lo que hace el método de tu screen. Ya me sale en automático. Entonces, tenemos un objeto de la clase persona, viene el atributo en el orden, además, en el que está ocupación, edad, género. Ahora, ustedes pueden modificar ese método, por supuesto, y eso haremos en algunos ejercicios. Pero de entrada, para que ustedes vayan probando lo que hacen, vamos a usar el método de tu screen. Como ven, es muy sencillo de poner. Vamos a hacerlo para todos. Aquí voy a imprimir el alumno. también puedo imprimir la pluma y el mes abajo. Aquí ponemos la pluma. Por último, ponemos el mes abajo. Ok. Este es alumno, alumna. Ah, este es el alumno. Ok. Entonces, guardamos todo y ejecutamos. Y deberán salirles pues tres personas, dos útiles escolares y un mueble. ¿Ven? Entonces, de esa manera, muy sencilla, pues vamos a estar haciendo pruebas, ¿no? Vamos a crear nuestras clases, vamos a instanciar y luego vamos a imprimir usando muchas herramientas. A mí me gusta usar lo que ya el entorno nos ayuda y nos favore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!